Venimos a energetizarnos para seguir las luchas de cada día, pero también para luchar lo que es la vida. No, no, a lo mejor no la de nosotros, de los niños que vienen detrás. Pues yo creo que este grupo que está aquí es un grupo muy unido, muy fuerte. Este, pienso eso, que es un grupo muy unido y fuerte. Se está llevando a cabo un encuentro de dos culturas, la wixárika y nosotros, los originarios de aquí, de en sí por el bienestar de la tierra en común. Nosotros le apodamos el encuentro de dos culturas, porque se juntó la iglesia católica, se juntó el pueblo wixárika. Estamos tratando de unirnos, conocernos, eso es lo que estamos haciendo. Independientemente del partido, independientemente de la ideología, independientemente de la religión, tenemos que preocuparnos por la unidad, porque es lo que nos va a hacer fuertes, buscando la vida. Los huicholes que vienen en esta ocasión, vienen de Jalisco o de Nayarit. Ellos peregrinan hasta acá, como sabemos, porque aquí ocurrió en el tiempo mítico, la iluminación del mundo. La comunidad de Mastranto siempre se ha distinguido por su sensibilidad, porque ellos son como la puerta de entrada hacia la subida, hacia la ascensión de la ruta final de Viricuta. Ellos, porque aquí vienen a venerar, a hacer sus ceremonias, a dejar sus ofrendas, y nosotros, porque aquí vivemos. Si nosotros no empezamos una lucha, ¿quién? Porque aquí están defendiendo este sitio de Mastranto, y nos invitan, y aquí estamos presentes. Aquí nosotros nos invitaron para hacer nuestros ceremonios, para defender nuestra tierra madre. Es como nosotros, como católicos, ir a la Basílica de Guadalupe, y visitar a la Virgen de Guadalupe. Ellos vienen al quemado, dejan su ofrenda. Para ellos, aquí es un santuario. Convivimos con ellas por primera vez. Los veíamos pasar, y las veíamos pasar a ellas también cuando acompañan en las peregrinaciones. Pero nunca habíamos convivido, y pasarnos recetas. Pasarnos recetas. Los ejidatarios de aquí, de Mastranto, otorgan y donan un terreno al pueblo huirrarica, para que ellos puedan ejercer libremente su cultura, como reconociendo que son los posesionarios simbólicos, rituales de estas tierras. Se les ofreció a ellos el terreno este, para que construyeran un centro ceremonial como ellos lo acostumbran. Les voy a darle agradecimiento a los ejidatarios de Mastranto. Ahora la donación que se entrega, pues mire, a mí me da mucho gusto, como que fuera algunos hermanos, algún papá, algún tío. Así lo está haciendo. Qué bueno. Se sacaron algunas cosas que coinciden mucho con nuestra religión. La primera es la cuestión de la luz. La segunda es la cuestión de la unidad, de estar unidos. Y la tercera es la cuestión de los sacrificios. Tenemos que hacer sacrificios. La naturaleza pide, pues, algunos animales que son difíciles de conseguir. Lo que estaba pidiendo es un león, león para buscarlos, tigre. Y luego también águila real, águilillo. Son cuatro, cuatro para poner paso en la casa, pero cuando ya se terminen las casas. Son cuatro, cuatro para poner paso en la casa, pero cuando ya se terminen las casas. Son cuatro, cuatro para poner paso en la casa, pero cuando ya se terminen las casas. Resulta desconcertante que este altar que ellos veneran, que ellos cuidan como un altar vivo, le estemos amenazando con proyectos cocidas. Me estoy refiriendo a generadores eólicos, las grandes empresas tomateras absorbiendo grandes cantidades de agua del subsuelo y la otra pues es las mineras y el basurero tóxico. Aquí nosotros tenemos el problema de Guadalcázar, que ahí ya hay un tiradero, o sea, ya hay problemas de cáncer, columnas dífidas, abortos, los animales no paren, o sea, las consecuencias que nosotros trajimos, las vivencias de la gente a nuestro rancho. Era lo que nosotros les tratamos de decir, eso es lo que nos espera si ustedes siguen por ahí. Nosotros sabemos que de la tierra vinimos y a la tierra volveremos, entonces para el día que nos reciba que no esté tan contaminada, para allá vamos otra vez. Todavía no conozco un caso que diga, este hombre está quedado aquí, tiene dos mil años, tiene mil años, tenemos que regresar. La minera, pues la minera yo creo que somos dueño de todo, porque anteriormente, mil años atrás, siempre aquí estaban nuestros ancestros. Espero que se dé una buena perspectiva para seguir adelante y ganarle a la minera. Esa es la situación que estamos en contra de la minera y nos estamos declarando en contra de ellos y realmente en contra del gobierno corrupto. Yo he platicado con personas que ya no tienen agua y que dicen que un garrafón lo compran hasta en 40 o 50 pesos. Con ese garrafón tienen que tomar, tienen que beber, tienen que lavar los trastes. Les digo, si nos hacen eso a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir si aquí estamos? Yo he ido a San Juan de Banegas, he ido a Baneguitas y he ido a San Antonio, a Santa Cruz de Carretas y en todos lugares surge la inquietud de si se acabara el agua, ¿qué pasaría? Y pues si todos amamos la vida, creo que el agua es vida y por eso andamos en la lucha. Sí, se van a afectar aquí todos pues, porque está de cuenta, nuestro viricuta es pura agua, agua y nieve trae eso, pues también allí respiramos y pues si eso hacen, pues dónde vamos a llegar, hasta todo perdemos. No es lo que uno mira, sino lo que uno siente por la tierra. Ahí más que nada es el sentimiento, sentir que la tierra está dando todo para vivir y vale la pena conservarlo. Llegaron diciéndole a la gente del Mastrato y a la gente de la sierra y de aquí abajo que ya no iban a poder sembrar, que ya no iban a poder tener aquí sus chivas y bueno, mentira tras mentira. Llegó un momento en que la gente de esta zona veía con desconfianza a los hermanos de Burradicas. Pero gracias a Dios yo creo que él va poniendo los medios para que nos vayamos entendiendo. Si esa gente mentirosa que vino a decir eso aquí, viera lo que estaba sucediendo hoy, yo creo que se dan para atrás. Pues se van a dar para atrás, porque ya estamos haciendo un acto de fraternidad que creo que es insólito. Gracias.